En menos de 20 minutos te revelaré la naturaleza de este poder. Además, te explicaré cómo se consigue y cómo éste aumentará tu felicidad. Para ello, me basaré en la filosofía de Friedrich Nietzsche y en mis propias experiencias. Recibe esta dosis heroica. Sólo puede ser buena. ¿Qué es bueno? Todo lo que aumenta el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. ¿Qué es malo? Todo aquello que se origina en la debilidad. Reflexiona conmigo durante unos instantes. ¿Qué valores y condiciones constituyen una vida que calificarías como feliz? Distintas cuestiones pueden surgir en tu mente. Ser afortunado en el amor, gozar de abundancia en el dinero, tener aceptación social, experimentar placeres variados, tener éxito laboral, cuidar de tu salud y muchas otras más. Si quieres alcanzar la felicidad, sea cual sea tu planteamiento, vas a necesitar poder. El poder del que te vengo a hablar no se basa en la opresión, la dominación o la desmesura, sino en rasgos y cualidades que conducen a la grandeza. Por lo tanto, te servirá en cualquier objetivo que te propongas, ya sea material o inmaterial. El objetivo no es el aumento de la conciencia, sino el aumento del poder. Créeme, quieres este poder. Lo necesitas para alcanzar tus metas. Pero antes de explicarte cómo funciona en el ser humano, déjame desvelarte su naturaleza. ¿Queréis un nombre para este universo, una solución para todos sus enigmas? ¿Queréis en suma una luz para vosotros, los más tenebrosos, los más fuertes, los más intrépidos de todos los espíritus? Este mundo es el mundo de la voluntad de poder y nada más. Y vosotros sois también esa voluntad de poder y nada más. Abordemos ahora una idea clave para entender la filosofía de Nietzsche, la voluntad de poder. Ciertamente, esta idea da para otro vídeo. Pero se puede decir que voluntad de poder no se entiende cómo se lee. Es al revés. Es el poder el que quiere voluntad. Si queréis un vídeo más específico sobre esto, dejad vuestro comentario. Nietzsche lanzó su planteamiento contra la voluntad de vivir de Schopenhauer. De esa oposición viene su nombre. Lo que él llama la voluntad no es más que una fórmula vacía. Todavía menos equivale a un querer vivir, ya que la vida es sólo un caso particular de la voluntad de poder. Decir que todo tiende a reducirse a esa forma particular de la voluntad de poder es una afirmación arbitraria. Schopenhauer es un residuo. Compasión, sensualismo, arte, debilidad de la voluntad, catolicismo de los anhelos más espirituales, en el fondo es el buen siglo XVIII. Como se aprecia en estas citas, Nietzsche rechazaba la concepción de Schopenhauer, así como la del impulso evolutivo de Spencer. Para el filósofo alemán, la realidad es la expresión de una fuerza, de una energía. La propia vida es una manifestación de este principio, al cual llamó voluntad de poder. Atención, que la construcción metafórica no te engañe. La voluntad de poder no consiste en ningún anhelo de dominio o posesión, sino en una fuerza interna y fundamental de la naturaleza, un motor que impulsa el devenir de las cosas. Nietzsche imaginaba un universo que no aumenta ni disminuye, con una fuerza constante sin entropía, por cuya red fluctúa este principio cósmico en continua y eterna transformación. En él, cada creación busca expandirse, es decir, lo uno se reafirma en lo múltiple. Pero lo verdaderamente valioso es la aplicación de ese poder en nuestras vidas. Cuando Nietzsche habla de poder, no se refiere a lo que hoy podríamos entender. Las consecuencias con las que se asocia a este concepto, a menudo se han manifestado como excesos, abusos, injusticias y otro tipo de calamidades. Estas han marcado de tal manera al concepto de poder que en nuestro imaginario solemos verlo como algo tentador pero oscuro, seductor pero pecaminoso, atrayente pero corruptor. Es habitual que lo vinculemos con el dominio y el sometimiento de los demás, pero no era éste el poder que Nietzsche se figuraba, quien veía en tales deseos una muestra de inferioridad o debilidad latente. He encontrado fuerza donde no se la busca, en gentes sencillas, apacibles y agradables, sin el menor deseo de gobernar. Y a la inversa, el deseo de gobernar me ha parecido a menudo un signo de debilidad interior. Temen a su propia alma esclava y desean envolverla en un manto real. El poder que señala Nietzsche se halla dentro de nosotros mismos, es el que permite nuestro crecimiento y expansión. Es aquello que eleva nuestro ser y nos da un mayor control sobre nuestra propia vida. Se trata del círculo del poder, un ciclo inagotable cuyo fundamento es la superación de estados previos de uno mismo. Si te encuentras estancado, como nos pasa a todos en algún momento, atiende a esta reflexión del filósofo germano. ¿Para qué está ahí la humanidad? Ni siquiera debería preocuparnos. ¿Por qué estás aquí? Eso deberías preguntártelo a ti mismo. Y si no tienes una respuesta preparada, entonces fíjate metas, metas altas y nobles. Opino exactamente lo mismo. Marcarse objetivos es mejor que no tener ninguno. Ahora bien, a la hora de fijarse una meta que aumente nuestro poder, Nietzsche enumeró cuatro condiciones que debe cumplir. En primer lugar, la meta que nos propongamos debe tener un sentido y suponer un reto. En segundo lugar, debe promover la salud y el bienestar, tanto el personal como el colectivo. En tercer lugar, debe perseguir la excelencia personal. Y por último, debe ser una elección propia, es decir, ser fruto de nuestras verdaderas aspiraciones, cinco acciones externas. Tras elegir una meta que cumpla estas condiciones, empezará tu verdadera prueba de fuego. Ten bien presente una cosa, todo proceso de superación es una guerra, principalmente contra uno mismo. Tú serás el principal escollo para aumentar tu poder, aunque también te encontrarás con otros por añadidura. Si realmente te lo tomas en serio, le dedicarás a este objetivo un tiempo constante y necesario para su desarrollo. Entonces surgirán los primeros obstáculos internos. La pereza, el miedo y las inseguridades intentarán menoscabar tu determinación. Y por si fuera poco, aparecerán las resistencias externas. Cansancio, problemas de salud, falta de tiempo y recursos, relaciones personales, opiniones ajenas desmoralizantes y otros obstáculos que acarrea la propia vida sin necesidad de llamarlos. Pero no has de caer en el desánimo. Todas estas dificultades son imprescindibles para aumentar el verdadero poder. La voluntad de poder sólo puede expresarse contra resistencias. Busca lo que se le resiste. Toda expansión, incorporación, crecimiento es esforzarse contra algo que se resiste. Una naturaleza fuerte necesita resistencia. Por eso, busca resistencia. Estas resistencias representarán una valiosa oportunidad para ponerte a prueba. La superación de estas dificultades desarrollarán tus capacidades físicas y mentales. Cada vez que esto ocurra, estarás aumentando tu poder. Entonces, comenzarás a ver estos obstáculos como impulsores de tu superación y no como barreras inconvenientes. Valorarás la oportunidad que te brindan para esculpir un carácter fuerte y aumentar tu poder. No cabe duda que las resistencias traerán consigo sufrimiento, pero hazte a la idea de que este es un componente esencial del poder y, por lo tanto, debemos valorarlo igualmente. El ser humano no busca el placer y evita el displacer. Lo que el ser humano quiere es un aumento de poder. Impulsado por esa voluntad busca resistencia, necesita algo que se le oponga. El displacer, como obstáculo a su voluntad de poder, es por tanto un hecho normal. El ser humano no lo evita, más bien tiene una necesidad continua de él. Y con esta poderosa mentalidad te adentrarás en lo que Nietzsche denominó el juego de la resistencia y la victoria. Superarás obstáculo tras obstáculo, aumentarás tu poder e irás alcanzando objetivos y fijando nuevas metas. No hay un propósito final, sino que es un ciclo que dura mientras vivas, pues una vez comiences, comprobarás la plenitud que aporta. ¿Qué es la felicidad? La sensación de que aumenta el poder, de que se supera una resistencia. En mi opinión, conocer la filosofía de Nietzsche puede ayudar a muchas personas a enfrentar este postmodernismo desalentador en el que nos encontramos. Mi intención es promover el espíritu crítico y el crecimiento personal mediante las humanidades. Y Nietzsche es una figura extraordinaria para este fin. Su ética del poder no se basa en la dominación de los demás, sino que pone el foco en el individuo, en su desarrollo y crecimiento personal. Fomenta una vida significativa cuyo camino es tortuoso y esforzado, pues la ganancia de poder siempre enfrentará resistencias, pero su discurrir nos irá acercando a ese estado de plenitud, a ese sentido de propósito tan olvidado en estos tiempos postmodernos. La alegría es sólo un síntoma del sentimiento de poder alcanzado. Uno no se esfuerza por la alegría, la alegría acompaña. Llegará el momento en que el dolor extremo, físico o emocional irrumpa en tu vida. Si aún no lo ha hecho, simplemente dale tiempo. Nietzsche no recomendaba escapar del sufrimiento, sino afrontarlo y superarlo para crecer. Los problemas que se rehúyen o se multiplican o se hacen más fuertes. El que sube a la montaña más alta se ríe de todas las tragedias, reales o imaginarias. Cada uno tiene sus propias montañas, las cuales se erigen como grandes obstáculos durante su vida. La salud, el trabajo y las relaciones personales serán la fuente principal de estas resistencias. Si no se escalan, es decir, si no se confrontan de un modo que implique su superación, estaremos renunciando a los momentos más asombrosos de la vida. Aquellos que elevan nuestro ser y otorgan lo más parecido que podemos encontrar en esta vida a la felicidad. Si optamos por permanecer al pie de la montaña, ya sea por miedo o por pereza, elegiremos la mediocridad y desistiremos de cualquier posibilidad de grandeza. El poder implica autodisciplina y superación personal. Esta es la enseñanza central de la voluntad de poder de Nietzsche. Si realmente quieres ganar poder y aspirar a la felicidad, has de reflexionar sobre esto. No todo lo que nos hace sufrir es necesariamente malo para nosotros, ni todo lo que nos hace sentir bien es necesariamente bueno. Lo más probable es que seas tú mismo el principal artífice de los obstáculos que te retienen. Puede haber otros relacionados con la salud, con los recursos o con otras personas, pero en estas adversidades también tienes mucho que decir. A veces ganar poder es disciplinar tus deseos en forma de privación o cambios de comportamiento. Otras puede significar la ruptura con una persona. Otras, el esfuerzo por desarrollar una habilidad o competencia. Sea cual sea tu caso, al círculo del poder se puede acceder de muchas maneras. Antes de finalizar el vídeo he preparado tres consejos para ti, en consonancia con lo escrito por Nietzsche y validados por mi propia experiencia. Sé valiente, pues tras los miedos que te paralizan es probable que se oculten tesoros. Durante tu vida te enfrentarás a obstáculos y arrastrarás problemas que tengan un impacto importante en tu existencia. Por lo tanto, superarlos implicará decisiones radicales y poderosas. En ocasiones sucederá un evento crítico que te obligue a resolverlo. Yo te animo a que no esperes a que la vida te arrincone. Toma la iniciativa. Si identificas el problema con certeza, es decir, sabes de qué o quién se trata. No lo aplaces demasiado. Planea cómo hacerlo y hazlo. Porque el secreto para cultivar la existencia más fecunda y más gozosa consiste en vivir peligrosamente. Distínguete del rebaño y elévate sobre él. Deja que te lea un pasaje de Así habló Zaratustra y reflexionemos sobre él. Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Todavía es bastante fértil su terreno para ello. Mas algún día ese terreno será pobre y manso, y de él no podrá ya brotar ningún árbol elevado. Llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre, y en que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar. Yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os digo, vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros. Es un fragmento poderoso, desde luego. Nietzsche alude al último hombre, la encarnación del nihilismo, la antítesis del superhombre que anuncia Zaratustra. Son aquellos que actúan como un rebaño, entre perezosos y temerosos de ganar verdadero poder, de superarse y realizar acciones radicales que cambien sus vidas. A esto se refiere con el caos. Está ahí, dentro de nosotros, esperando a transformarse en brillantes estrellas que nos iluminen, tanto a nosotros como a los demás. Sin embargo, si todos nos convertimos en una masa conformista, cuyos valores principales se basan en la pasividad consumista, el narcisismo exacerbado y el poder malentendido, ocurrirá como dijo Zaratustra. El terreno se tornará pobre y manso, y de él no podrá emerger nada elevado. Pero aún estamos a tiempo. Todavía hay caos dentro de nosotros. Que estés viendo un vídeo como este es una buena prueba de ello. Elévate por encima del rebaño y mira más allá. Transformate. Tu senda es única. No sigas la de otros, pues abandonas la posibilidad de averiguar quién eres. Te recomiendo que veas el vídeo que hice sobre cómo conocerse a uno mismo. Mejorar tu autoconocimiento es otra de las consecuencias positivas que reporta la búsqueda de poder. Al marcarte objetivos, desarrollar nuevas habilidades y limpiar tu vida de aquello que te perjudica, estarás acercándote a esa anhelada plenitud que aporta la grandeza de carácter. Recuerda mis tres consejos. Sé valiente, elévate y transfórmate. Conviértete en aquel que realmente eres.